La conductora de un automóvil perdió el control de su unidad saliéndose de la carretera y terminando por chocar en contra de un cerro, esto en el municipio de Cuicatlán, en la región de La Cañada. El accidente ocurrió la mañana de este lunes sobre la carretera federal 135, cerca del paraje El Mirador. La mujer conducía un automóvil marca Chevrolet tipo Aveo de color blanco, esta perdió el control de la unidad, salió de la carpeta asfáltica y terminó por impactarse en contra de un bulto de tierra. Del accidente tomaron conocimientos elementos de la policía vial estatal, comisionados de Cuicatlán reportaron daños materiales y las ocupantes del vehículo afortunadamente salieron ilesas.